La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte. La vida mira que no puedo verte, cuerpo garrido que me resta la muerte.